Hoy por hoy tenemos un programa de la Secretaría de Cambio Climático y Mitigación en donde se promueve la creación de 250 unidades más de enquinchados y la cobertura verde o fijación de médano. Este programa se denomina Recuperación de Médano y lo que conlleva el resultado de este programa es la recuperación en sí de la geoforma para tratar de fijarlo y con el enquinchado tener una acumulación de arena que nos vaya de alguna manera recuperando ese medano que se pierde ya sea por erosión pluvial, eólica o antrópica. Y ya tenemos varios ejemplos de varios balnearios y propietarios de Frente de Mar que lo han utilizado y le hemos encontrado la forma de que nos ayude tanto a desplazar arena para donde nos falta como para frenar el problema de que no llegue la arena en las construcciones a las bocacalles que ahí es donde se contamina y se pierde. Quiero agradecerle tanto a Leo como a Cristian el gran trabajo que están haciendo no solo acá en la playa con la fijación de médanos, con la colocación de enquinchados sino también con el parque ambiental. La verdad que están haciendo un trabajo increíble. Es muy importante el medio ambiente y bueno, esto también nos da identidad a los geselinos. Esto es amar y cuidar a la ciudad. La verdad que están haciendo un trabajo increíble. La verdad que están haciendo un trabajo increíble. Gracias.